Una pregunta, ¿qué significa el código 1-F-I-Q-I-1-R? Con ese... ¡Yo te amo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Esa es de... De Ayote. Exacto. Miren, en modo salvaje anda Toby. ¡Bue! No te vayas a quemar. ¿Cómo tanto, amigo? Yo creo que ya estás apto para calificar sus cruces también. Sí, ya está. Ya está apto, porque ya anda nivel, ya anda nivel. Ya son muy buenos. ¿Sí? No puedo acordar. Qué delicia, porque ya me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué están buenos? De la mía, te digo. No, hombre, vos. Te van a terminar las 3 y me vas a tener aquí esperando. Todos comiendo menos yo, miren, ve gente. Ya te digo, a ver, espérame. Espérate. Espérate, ve, ya te digo. ¿Cuántas horas más? No, más está buena. ¿Te estaba vacilando? No, sí, ya sabía. Está muy buena. Muy bien. ¡Wow! Estamos en Halloween. Una tela de araña. Está buena, señores. El queso, miren. Lleva, 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 lleva quesito. Ya llegamos a San Pedro Centro. Acá en busca de las mejores pupusas de San Pedro Belice. Bueno, la verdad. ¡Ay, ay, ay! No, Toby. ¡No, es tu hija! ¡No! ¡Más! Bro, relax. ¡Por favor! ¡Pacio, Toby! ¡Pacio, ya! ¡Pacio, Toby! ¡Pacio, ya! ¡Pacio, si allí están las pupusas! ¡Ahí están las pupusas! ¿De dónde? No se van a ir. ¡Toby, ahí están esperando! Es que las pupusas van a tener miedo. Si voy a conducir tan rápido o qué. Sí, sí, se van a ir. Se van muy rápido. Lo mismo con las chicas. Faltan... ¡Ja, ja, ja! Faltan cinco minutos para que cierren la pupushería. ¡Toby, Toby! ¡Toby! Cinco minutos para que cierren la pupushería. ¡Oh, my God! ¿Toby, acelerando o sea? No, no, no. No, mentiras. No, mentiras. Tenemos tres horas. ¡Toby, la mentira como lobo! Ya, pues, pensás que llevas un avión, ¿no? Ajá, eso piensa. Ya llegamos ahí donde están los aviones. ¡Aviones! ¡Me encantan los aviones! ¿Te encantan los aviones? ¡Ah, sí, está! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¿Cómo se hacen? ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 La verdad es que no te voy a dejar conducir mi carro yo! Ya no más. Yo te iba a dar el carro, ahora entiendo por qué no lo querías agarrar. En ese sí nos mataron. ¡Sí! Ok. Ah... Mosquemos la proposería ahora, no sé dónde está. ¿Dónde está? Sí, ya llegamos al centro de San Pedro y... Creo que... Es por acá. Sí, es por acá. ¿Está IVE? ¿Ahí? A la derecha. Más adelante. Adelante está el rótulo. Recto, 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 recto. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Señores. Las encontramos. Más adelante, más adelante. Al parqueo. Al parqueo. Buscamos parqueo. Ahí están, señores. La mera, mera pupusa salvadoreña que está cerrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡A mí sí! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde está el otro lado? ¿A dónde? ¡Allá! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡A la vuelta! ¡Ah, pues! ¡Está cerrado! ¿Y qué está pasando? Ok, go right. ¿De dónde? A la derecha. ¿De dónde? A la derecha. A la derecha. Señores, entonces, si usted pone pupuscería salvadoreña, no está abierta esa. Espérate, aquí díste despacio. No, sí. Y luego dirigieras a la derecha luego. ¿A la derecha de nuevo? Sí. Porque ella dijo por acá. Lastimosamente estaba cerrada, meh. Pero mirá. Pero... ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¡Me llega! Solo hallando, te andamos. Solo hallando. ¡Guaruguma! 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 Silencio del carro. ¡Toby! 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 Es el dueño del carro y tú venías manejando como loco. Acabas de preguntar que por qué andas manejando así. Sí. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué dice, pues? ¿Me llega? Hay otra persona que ve los videitos. Miren, pues, vamos a ver qué tal las pupusas. Pusa salvadoreña, la original estaba cerrada. Y estas son buenas. Bueno. Entonces, veníamos buscando cómo es bronze y encontramos oro. O sea, de verdad. Dice que son buenas. Sí. Él es salvadoreña. Bueno, salvadoreña. Hay varias aquí, ¿no? Hay algunos sí, pero hay otro en el centro. Pero dice que aquella está cerrada. Está cerrada, la que decía número uno, original, algo así. Sí. Sí. Esto es otro también. Puede estrellar a él. Vamos a ver qué tal. Bueno, gracias ahí. Buena onda y gracias por ver los videos. Sí, buena onda ahí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver qué tal. Guaruguma se llama entonces. Aquí la encontramos, miren. Y al parecer ahí dice, miren, de pollo feliz. Pero ahí están las pupusas, ve. Great taste in every bite, dice. Y están mix, que son beans, cheese and pork, que serían las revueltas de nosotros. Porque lleva frijoles, queso y chicharrón. Hay de frijoles con queso, chicharrón con queso, solo de queso. Banana. Pupusas de banana. ¿Qué? No sé qué puedo comentar, pero me gustaría probar. ¿Qué es pumpkin? Pupusas de banana. ¿Qué es pumpkin? ¿Punking? ¿Sabes qué es pumpkin? No, no sé. No sé qué es pumpkin. Pollo, hongos, de camarón, de langosta. Mira, ya dicen que hay de banana. Sí, eso es igual. Por lo menos esa tendrías que probar, porque estamos así como en Jamaica. Jamaica, Jamaica. Vamos a ver qué tal. ¿Crab no tienen? ¿Crab no tienen? No. No hay ni de hongos ni de cangrejos. ¿Y de langosta hay? Sí. Hay langosta, camarón y pescado. ¿Ustedes son de El Salvador? Sí. Nosotros venimos de El Salvador a buscar las mejores pupusas. Sí. Mira vos. Sí, ustedes nos recomendaron venir aquí. Dicen que aquí tienen la buena mano. Es cierto. Ahí está. ¿Tienes la de la buena mano? ¿Ella y no ves que ella las está haciendo? No puede ser ella también. Pero ella es salvadoreña también. Sí. Ah, buenísimo. ¿De dónde es usted? Yo de Apopa. ¿De Apopa? Apopa City. Eso. Arriba los de Apopa, dice. ¿Y usted? De Quesalte Pepe. De Quesalte también. De Quesalte. De Quesalte. De Quesalte también. Sí. También saludos ahí a Turisteando con Wix. ¿Y cuántos años de Quesalte casi son...? Son cerca. Son cerca. Son cerca. Mire. ¿Y cuántos años tienen de estar aquí usted? Quiero dos, pero meramente un saludo. ¿Más de? ¿Cuántos años tienen de estar aquí? Catorce años. Catorce años. Catorce años. Con razón nos están recomendando, fíjese. Tres personas nos recomendaron ahorita en el camino esta pupusería. Sí. Así que la vamos a probar. ¿Qué precio tiene la pupusa? Cuatro dólares la mixta, la de frío con queso y la de queso. ¿Qué diseño? Sí. Sí, ya la de mariscos o mamás. ¿A cuánto? La de pescado, la de camarón. La de pescado vale diez, la de camarón también. La de langosta vale quince. Wow. ¿Y la loca? La loca vale quince. ¿Qué lleva la loca? La lleva esquinata, frijol, jelzinaca, calabaza. ¿Cuánto? Calabaza. Coyote. Coyote. Coyote, ah, qué. Coyote. Quince. Coyote. 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 que locura de sabores, cebolla es rica así que bueno y a usted cual le gusta más de todos los que vienen aquí yo lo pongo a fijar con queso o lo pongo con queso, la tradicional y yo también soy tradicional bueno vamos a probarlas entonces a donde pedimos? allá está el muchacho para la orla gracias a este muchacho hay que pedirle a ver ah no, no es el mixta por favor, yo pedí mixta y uno con fijoles y queso cuantas te vas a comer? 3 3 y vos cuantas te comés? 3 ok, entonces 4 biliceños son 2 dólares de Estados Unidos que cuesta una pupusa las otras de 15 osea son 7 dólares con 50 centavos una pupusa pero es de langosta y 10, osea 5 dólares de Estados Unidos la de camarón y la de pescado no la de, ah camarón y pescado entonces si yo quiero una mixta por favor quiero una de ah, pork and cheese por favor y quiero una de solo queso only cheese 3 también y si queremos más vamos a pedir más adelante hay de mango si? no en serio no pero no tienen ahorita no hay no hay ahorita ah si esta ve con que la loca estaba buena también pero a saber si debe ser grande si no voy a hacer que no te quepa allí que es pumpkin? no se calabaza? pumpkin pumpkin ya le voy a preguntar el que el pumpkin? ayote 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 que barbaridad con tu inglés hey 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 y yo le pregunté a tu y también y me dijo que no sabía yo creo que ayote esta muy rico no? si es muy buena buenísima debes probar una y vos que pediste? yo me pedí dos de frío con queso y una revuelta loco tradicional yo soy tradicional no yo también una de chicharrón con queso una revuelta y una de queso me pedí 3? 3 se pedió el también? yo también Toby también 3? vamos a ver que tal poniendo en alto a El Salvador y en otro país miren que guisa y están ya echando las pupusitas y si lleva hicimos nuestro pedido yo me pedí 3 pupusas una revuelta una de chicharrón con queso y una solo de queso así que también envíenichita las pupusas poniendo en alto a Apopa salúdenme todos los de Apopa dejando un comentario y díganme este bueno ahí está a ver que tal les parece a ustedes como les digo sería posible venir por si ustedes andan buscando pupusas al parecer hay varias pupuserías en esta zona que vemos acá cerca ah bueno dice meat shop hay una tienda de de venta de carne pero les recomiendo esta porque es la que nos han recomendado tres personas que nos encontramos en el camino nos dijeron vayan a esta vayan a esta y aquí estamos así que la que veníamos a buscar como les digo lastimosamente no está y traté de mandarles mensajes pero no se puede echar listos qué lástima pero ya encontramos así que qué rico eh a disfrutar se ha dicho ahí están ya miren sacando nuestras pupusitas son varias las que pedimos creo que pedimos tres cada uno y pues si acabamos con hambre vamos a pedir más jajaja si venden muchas pupusas acá en Belize busca mucho la gente las pupusas si de verdad hay bastante latino acá si salvadoreño hay muchos me he dado cuenta de eso fíjese ahí nos han estado comentando de que hay muchos salvadoreños acá si qué bueno mire ve no y pues como les digo aquí ahorita en la calle que veníamos nada más tres personas nos dijeron que vinieramos acá así que pues al parecer si le gusta la gente bastante jejeje qué bueno hay muchos salvadoreños y ellos son los que más vienen no por supuesto claro claro si les gustan verdad tenemos buena comida en el salvador buen platillo típico jejeje es salvadoreño si somos salvadoreños este nosotros tres el muchacho de la camisa y él y él se quiere hacer salvadoreño también qué piensa usted cree que hace salvadoreño bien bien dice anda buscando ah esto es salvadoreño en proceso es salvadoreño en proceso dice ya tiene todos los papeles le faltan los papeles salvadoreños sí pero estoy preparándome sabes sí estoy como preparándome a una a un examen a la escuela está preparándose para el examen del salvadoreño crees que consiguen a salvadoreñas echelón si va bien que si va jajaja jajaja no pero miren ahí están ya las pupusitas y acaba lo que dice ella incluso el deliseño está viniendo a comprar pupusas Una crazy pupusa No quiere espinaca Ha pedido Una pupusa loca Pero sin espinaca Vamos a ver como es la loca Vamos a ver Porque a mi me entregó, me daban ganas de pedir una loca Ay firulais Cristian Cristian me había dicho De que algo muy interesante Y tiene toda la razón Que aquí en Belice no habíamos visto ningún perro hasta ahorita Ay miren, ahí está firulais Pues como son salvadoreños quizás por eso Tienen un perrito Con queso Y la La carne de cerdo Estos son los pupusas Que no como muchos veces que me gustan Las pupusas con queso También tengo una pregunta ¿Qué significa el código 1 F Y 1 R Ese Con ese Yo te amo No 1 1 F 1 F Eso es cuando alguien pide y los anota Te fijaste en el papel como anoto 1 F Q Significa 1 Frijol y queso, uno R uno revuelta ¿Quién pidió queso con mixta y porcan cheese? Yo Esta es la mía Esta es con la tarraza, porcan cheese y el coco Esas son mías, y voy a pedirme de tomar este un juguito natural tal vez soft drinks bueno, o una soda no hemos tomado casi soda en todo este viaje hasta hoy temprano pero vamos a tomar Miren, ve Te voy a dar ayuda Gracias Ahí está Sí, en Guate, con hierro Pero no fue en Pupusas es salvadoreño Este Pupusas no es salvadoreño Sí, porque es hecho por salvadoreños Y ahí en Guate creo que son de Guatemala La probadita La probadita, a tope lo pueden ver La probadita, tope Yo voy a probar este porque ya no probé antes con este sabor Oh, eso es de de ayote Exacto Miren, en modo salvaje anda tope No te vayas a quemar Yo creo que ya estás apto para calificar tu Pupusas Sí, ya está apto Ya está, porque ya anda a nivel Ya anda a nivel Son muy buenos Sí Bueno Espero ya comerme las mías también También me gusta que la plato es un poquito más de mejor calidad Miren, ahí está Y qué dice Cristian Ahorita probarla voy Tópelo, tópelo, tópelo Miren gente, por cierto En este viaje descubrimos que ellos dos son hermanos Sí Miren, comen igualito Igualito comen ¿Han visto ustedes la película Gemelos? Risa lenta ¿Somos gemelos? Son gemelos Son exactamente gemelos Creo que todavía es el gemelo Y ahorita vamos a ver Ahí están las mías ¿Tiene Coca? ¿Qué sabor de sodas tiene? Coca-Cola, Fanta y Sprite Quiero una Coca-Cola, está bien, por favor Miren, señores Ahí está Eber, ¿qué vas a tomar? En el año morenito En el año morenito, sí Buen provecho, señores Pero yo les voy a hablar claro Claro Si no tanca balón Va a llover fuego hoy Sí, va a llover fuego hoy Porque hoy ando molesto No, mentiras Ando bien Están calientes, ¿no? Están calientes Pero vamos a ver Le vamos a poner curtidito por ahí La salsita Obviamente Qué delicia Lo que ya me estoy muriendo de hambre ¿Están buenos? Espera, mira, te digo No, bebo Te vas a terminar a las 3 Y me vas a tener aquí esperando Esperame Todos comiendo menos yo Mírenme, gente Ya te digo, a ver, espérame Espérate Espérate, ya te digo ¿Cuántas horas más? No, más está buena Te estaba vacilando No, si ya sabía yo Me he muy sorprendido De hecho, en realidad Porque Pues es un país del Caribe No te imaginas Que vas a encontrar pupusas Hablan inglés O sea, es otra onda Aquí, la verdad Y pues Me alegra mucho Encontrar las pupusas Hasta aquí También caliente Eso sí Mira, la voy a partir así Para tenerla Vuela, mira Este queso es del bueno Sí, sí Es del bueno Pero y si ya vamos Porque ya no aguanto el hambre Los dos pelos ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ando a nivel la onda La verdad que la revuelta Estaba muy buena Me pedí una solo de queso Miren Wow Estamos en Halloween Una tela de araña Está buena señores El queso, miren Lleva, lleva, lleva Lleva quesito Usan buen queso Eso es lo bueno Usan buen quesillo Y la verdad que Miren Están buenas La verdad Obviamente Si nos podemos A pensar Al modo O al pensamiento Salvadoreño Digo salvadoreño Porque así Es la verdad Yo se la voy a decir Para mí Están caros Porque pagar dos dólares Por una pupusa Nivel medio Solo lo había hecho En Estados Unidos Pero es un país Básicamente Que todo O sea No aquí Todo en general Están los precios Bien altos Bien altos Lo había dicho Mucha gente Antes que vinieran Me habían dicho Que acá Belice Era bastante caro Me imagino que así son Los precios De los productos También obviamente La gente La gente Da su producto Para sacar El gasto Y también La ganancia Obviamente Entonces cuéntenme Ustedes Si ya vinieron Acá San Pedro Belice Donde fueron A comer pupusa Los precios De la pupusa Pero honestamente Está bien Yo creo que me voy a pedir Unas dos más Yo también Ajá Sin paja Pero Me voy a pedir Una de queso Solo queso Pero vale Solo de queso Y Una revuelta Porque No digo Dos revueltas Me voy a pedir Dos revueltas Están bien buenas Quiero ver Serían en cinco Serían diez dólares Americanos Diez dólares Americanos Cinco pupusas Nos vamos Más gastenguaro Y no dije nada Pues si Saben donde venden Las pupusas más caras A donde En Costa Rica Costa Rica No llevo Cinco dólares De la revuelta Bueno ya fui a Costa Rica Pero solamente Pasó a San José Nomás un día Y no No visité mucho Pero Bueno Cinco dólares Por una pupusa Wow Mire Usted que me regaló Otras dos No no Aquí no regalan Aquí venden Aquí venden Ah perdón Mire Quiero decirle Felicidades También buena la pupusa Y por eso Quiero dos más Yo también Quiero dos ¿De cuál se hacen? Dos revueltas Bueno Cuatro entonces Cuatro revueltas Cuatro revueltas Ahí no las anotan Ahí por favor Excelente Gracias Dos y dos Tobi Vas a comer más O ya no Yo pedí dos Ever dos Voy a ver ¿Cuáles? Voy a ver Bueno yo sí señores Yo Y las pedí ahorita Porque ya estoy a punto De acabármelas Así que Bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Se acabó el curtido Ever No 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 Yo estoy justo Estoy justo Dale dale No agarra más Si hay más Yo curtido un poquito Voy a agarrar Es más Solo con salsa Me la puedo comer Miren Solo esto nos dieron No con salsa también No dijiste Solo con salsa No con las dos cosas Pese de que Ibas Vaya Ahí está Date Fíjense que yo estaba comiendo Yo tenía El pensamiento De saber Cómo era la pupusa loca Y definitivamente Bien grandota Miren Bien grandota Esta es la que cuesta 15 15 beliseños Miren Pero con una de estas Queda Queda quieto Uno Ahí está Gracias Está potente Está potente Ever Está potente Así que Miren Yo me pedí Dos más Y aquí estoy Ve señores Disfrutando de esta Delicia Porque tengo hambre Y pues Cómo no comerme Las cucositas Acá En Belicia Tienes que comprar Este Recuerdito Puedo decirles Que en toda la isla Usted puede pagar Con dólares Beliseños O con dólar normal Le dan Incluso para darle vuelto Le pueden dar así En dólar normal Creo que Pues ya ni en El Salvador Se ven tanto Estos billetes de a uno Hay puras monedas Y aquí mucho ¿De verdad que la moneda De dólar No la aceptan No Tiene que ser así Billetes ¿Verdad? No piensen Traer monedas De a dólar De El Salvador Porque aquí No No se las van a aceptar ¿Ok? Está muy buena Así que ahí tienen La recomendación Muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final del video Recuerden dejar su like Comentar y compartir ¿Qué tal les pareció La comida ¿Van satisfechos? Llenito Llenito Buenísimo Cucuzas forever Cucuzas forever Nos vemos señores En la próxima Hoy sí a descansar Porque ya mañana Nos vamos Que Diosito me los bendiga Se me cuidan Vayan a hacer pepí Se acuestan Bye bye Chau Chau